Señor Arianna, acaba de llegar el camión de la última joyería y las joyas ya están siendo ubicadas. Ah, qué bueno, gracias. Bueno, los invitados empiezan a llegar en unos minutos. Asumamos nuestras posiciones. Martín, pensamos que te ibas a quedar trabajando toda la noche. Tenía algunos pendientes en la oficina, pero acá estoy. Mira, el trabajo es el trabajo, pero la familia es la familia. En eso tienes toda la razón. El problema que tengo es que mi jefe es un ogro. Aníbal, ¿cómo estás? Mauricio, qué bueno que hayas podido venir. Señor Martín Acero, qué gusto de verlo nuevamente. Mauricio, ¿cómo estás? De hecho, voy a aprovechar esta noche para hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu secreto para que tu empresa facture más que las nuestras? Mi querido Mauricio, por eso los secretos son secretos. Bueno, seguimos. Nuestra mesa está al fondo. Hola, Virginia, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste. Así no voy a ser solterón de la mesa. Hola, Mauricio. ¿Pasaste al salón de atrás a ver las joyas que se van a subastar? No, todavía no he pasado, pero me han dicho que hay un diamante muy especial. Sí, la Roca de Venus. Es la joya más costosa que se ha donado jamás a uno de estos eventos. Hay muchísima gente detrás de ella y, la verdad, no sé cómo mi mujer consigue lo que consigue, pero es verdaderamente un genio. ¿Y es cierto que cuesta 350 mil dólares? ¿350 mil dólares? ¿Tanto, papá? ¿Y no es peligroso? No, no, no. Hay muchísimos guardias de seguridad. Lo que te quiere decir tu papá es que si por alguna razón, por ejemplo, Mauricio, decidiera robar una de las joyas, cada joya tiene un dispositivo de seguridad. Y al pasar por la salida, suena una alarma, llega la policía, bomberos, ambulancias, llega todo el mundo. Además, tu madre lleva 10 años haciendo este tipo de eventos y jamás ha pasado nada. Bueno, pero ¿dónde está ese mesero para que nos sirva champaña? ¿No te parece este un momento extraordinario como para buscar una argolla de matrimonio? ¡Papá! Oye, ¿tú quieres arruinar a mi novio o qué? No, Aníbal tiene toda la razón. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a ver si hay algo que te guste? No, no. Mi amor, escúchame. Yo quiero que el día que te pongas un anillo de matrimonio aquí, en esta mano y en este dedo, seas la mujer más feliz del mundo. Bienvenidos a la gala en beneficio de la Fundación para la Juventud Latina de Nueva York. Espero que hayan tenido la oportunidad de mirar la maravillosa colección de joyas que tenemos con nosotros esta noche. Gracias a la generosísima donación de todas las casas de joyas más grandes del país, para quienes pido nutrido aplauso. ¡Ey tú! ¿Los meseros también tienen que salir? Por supuesto, señor. Permiso. En las mesas, como pueden ver... Número ocho, una sortija excepcionalmente fina de un diamante enorme de 20 kilates. ¡Vamos! 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 Mi amor, por favor, tranquilízate. Lo más importante es que no resultó herido ninguno de los invitados. Entra bien. Toma, mamá. Tómate esto. Esto te va a ayudar. Gracias. Buenas noches. ¿La señora Ariana Dávila? Sí, dígame usted quién es. Soy el detective Mike Sánchez. Necesito hacerle unas preguntas a su esposa. Mire, mi mujer está demasiado nerviosa como para dar una declaración en este momento, detective. Lo entiendo, pero no los vengo a molestar. Solo necesito saber si recibió alguna amenaza, alguna llamada extraña o si vio algo sospechoso durante el evento. Cualquier cosa va a ayudar a la investigación. No. Mire, yo llevo haciendo esto por 10 años y nunca había pasado nada. Y... Inclusive esta noche todo parecía normal. Como siempre. Deja. Mi vida, ¿qué voy a decir a la persona de las joyerías? Mi amor, por favor, tranquilízate. El seguro se va a hacer cargo de todo. La policía acordonó el lugar. Está tomando huellas, fotografías. Martín, el señor es el detective Sánchez. Martín Acero, mi futuro yerno. Yo estoy a cargo de la investigación. Perfecto, detective. Entonces quiero que se entienda conmigo. Los señores Dávila están muy nerviosos por lo que pasó esta noche, así que... Es lo mejor, claro. Si tú estás de acuerdo, Aníbal. Por supuesto. Yo soy la hija de los señores Dávila. También pueden entenderse conmigo. Virginia, por favor, deja que sea Martín el que se encargue de esto. Mira, le estaba diciendo a Ariana que iba a llamar al seguro para preguntar qué teníamos que hacer. Aníbal, te lo ruego. Se los ruego. No se preocupen por nada. Traten de descansar. Yo... Yo voy a arreglarlo todo. Bueno. Gracias. Con permiso, detective. Que tenga buena noche. De verdad lo lamento, Aníbal. Hubiera querido traerles noticias diferentes. ¿Cuánto tiempo, Fausto? Es difícil decirlo. Todo depende de los tratamientos que sigamos. Nos conocemos hace 19 años, Fausto. Lo único que te estoy pidiendo es que me digas cuánto tiempo tengo de vida. Por favor. Seis meses. Tal vez un año. Fausto. Tiene que haber algo que podamos hacer. Algún tratamiento. Muchos han podido vencer el cáncer. Aníbal es fuerte. Mi vida. Tú siempre has sido fuerte y sano. Puedes, puedes vencerlo. Bueno, mi recomendación es que sigamos un tratamiento de quimioterapias y radioterapias muy agresivos. Y si hago eso, ¿qué probabilidades tengo? Bueno. En casos tan avanzados como el tuyo, la posibilidad es reducida. Pero igual tienes que luchar, Aníbal. Puedo organizar todo en la clínica para comenzar con los tratamientos lo antes posible. De verdad, lo lamento muchísimo, Aníbal. Gracias. Te acompaño a la salida. No te preocupes. Lo sigamos al final de la semana. Marisela. Necesito que cites a una junta urgente esta misma tarde con todos los CEOs de Dávila Enterprises. Sí, sí, esta misma tarde. Gracias. Aníbal. Te acabo de dar la peor noticia de tu vida. Ya estás pensando en el trabajo. Mi amor. Esta noticia no solamente me afecta a mí y a mi familia, sino a la empresa también. Así que... Tengo que dejar todo arreglado. Mi vida. Tú no te vas a morir de cáncer. Vamos a luchar. Yo no voy a dejar que te des por vencido. ¿Sabes? Lo único que me da felicidad es saber que tengo tiempo para ver la boda de... de Manuela y de Martín. Me... 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 Me...